¡Hola, cáncer! Hoy es miércoles, 22 de agosto de 2018, y este miércoles te estarán llegando ideas progresistas y novedosas, las cuales, una vez puestas a funcionar, te permitirán lograr aumentos en tus ingresos. Te llegará una agradable noticia económica procedente de una persona asociada contigo en el pasado. Espera, antes de comprometerte, en una relación nueva. Tampoco vayas a firmar ningún contrato hasta no estar bien convencido de lo que te proponen. Si estás en un momento de apuro económico, es cuanto más debes actuar con calma y tranquilidad. No te impacientes, no te conviene en absoluto. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, estás muy impresionable y cualquier pesadilla o mal sueño concerniente a tu salud podría sugestionarte y causarte preocupaciones innecesarias. Antes de alarmarte, guíate por tu intuición y no dejes que una idea hipocondríaca te pueda causar malestar. En el área del trabajo, te sientes en el medio de un estancamiento laboral y no sabes realmente qué partido tomar frente a una predisposición de trabajo inesperada. Procura ganar tiempo para poder valorar mejor lo ofrecido y no tomes decisiones determinantes de forma demasiado rápida. O sea, cualquier propuesta que tengas, cualquier ampliación de trabajo que tengas o incluso si estás buscando trabajo y de golpe te llaman dos para ir a trabajar, piénsalo bien, medítalo bien. En el área económica, una idea relacionada con la compra o venta de un terreno podría ser altamente provechosa, pero requiere una mayor atención en sus detalles. No te impacientes a firmar, pues ahora tienes el tiempo a tu favor para realizar buenas inversiones. También se aplica, como hemos dicho en lo del trabajo, la idea de que tomes paciencia en tus decisiones. En el área del amor, la posición de los astros te vuelve muy sensible. Tu corazón generoso se siente inclinado a dar amor a quien no lo merece totalmente. No pidas limosnas en el aspecto emocional y exige lo que es tuyo. Tú tienes derecho a ser muy dichoso o dichosa y ahora, en este ciclo actual que estás viviendo, lo experimentarás aún más. Reclama tu derecho a ser feliz con tu pareja. Si ya tienes pareja, también tienes el deber o la obligación de potenciar esos momentos únicos que os unen más que nunca. Si estás soltero o soltera, estarás en medio de reuniones sociales o eventos muy divertidos donde conocerás a quienes pueden inspirarte sentimentalmente y, ¿por qué no?, un candidato o candidata nuevo o nueva por conocer. A nivel energético, hoy tienes la energía intermedia, pero en horas de la tarde se irá elevando hacia lo alto. Notarás cómo tienes más energía por la tarde. La situación positiva que tienes que potenciar es el contacto amistoso positivo con personas que te inspiran y te motivan a ser mejor persona. Tienes un corazón noble, no lo dudes, pero si te rodeas encima de gente que valora más tu nobleza, valora más tu perfeccionismo, todavía harán que te sientas muchísimo más feliz y mucho más útil. En negativo, lo que tienes que evitar es asumir una actitud desenfadada o descuidada frente a una situación delicada que requiere de tu atención inmediata. Y cuidado también con las ideas derrotistas, el miedo a fracasar y a no correr riesgos. En cuanto a las afinidades, las compatibilidades de hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Aries tienes activación, potencia y mucho poder de elección. En segundo lugar, con el signo de Géminis tienes diversión, armonía y mucha felicidad. Y en tercer lugar, con las personas de tu mismo signo, cáncer, tienes mucha felicidad y conversaciones profundas relacionadas con el futuro o con la familia. Si tienes que cambiar algunas cosas de la familia, consigue alguien de tu mismo signo para que penséis de la misma manera y podáis actuar en sintonía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero no olvides que solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que esto cambia todos los días, así que no tienes nada de lo que preocuparte. Si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o en qué puedo ayudarte a mejorar en tu vida a través de mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu día.